Lo importante es la fecha, porque nosotros hicimos esa declaración porque tenía que poner coto a esto para que no siguieran, entonces estaban realmente saliendo de la constitución, un organismo como este, un poder del Estado como este tenía que decir algo. Y se hizo esta declaración que se firmó por todos los parlamentarios del partido, pero no para producir como lo han después distorsionado para producir el golpe de Estado. No era ese el objetivo de esto, sino que era decir, señor, tenga presente lo que está haciendo. Y para eso las autoridades del partido, Patricio Elwin, todos estaban conversando con Salvador Allende para llegar a un acuerdo, para que hiciera un plebiscito donde pudiese, ¿no es cierto?, ocultar la voluntad del pueblo para ver cómo se podía mejorar este problema, porque realmente estaba, la democracia estaba absolutamente cuestionada. Así que, y el famoso golpe no iba a ser el 11, lo adelantaron, porque sabían que se estaba gestando la posibilidad de un acuerdo. Estuvo hasta redactado, el ministro Briones tenía redactado el documento que iba a firmar el presidente Allende. Y se violentó y se vino el golpe. O sea, esta declaración no era para darle visto bueno a la dictadura. Otros políticos estaban interesados en meternos de cajón a nosotros en el golpe, y esa no era la realidad. Eso no era, puede que alguna persona, algún militante nuestro haya dicho ya, aquí no va para más, vamos a golpe. Pero nosotros, como partido, como estructura, no estábamos en eso. Y la prueba es que se hicieron todos los esfuerzos hasta el día 10 de septiembre. Gracias. Gracias. Gracias.